¡De Franza! Integrantes del Frente Estatal de Direcciones de Encargados del Estado de Guerrero marcharon esta mañana en Chilpancingo para demandar una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y solicitarle la regularización de claves efectivas para más de 3.000 directores en el Estado. Desde hace 10 años los directivos vienen laborando mediante claves de maestros en los diversos planteles de la entidad, cobrando como tal, pero desempeñando el papel de directores de las escuelas, por lo que hoy demandan a la titular del Ejecutivo Estatal entreguen las recategorizaciones a los docentes. Cerca de 100 directivos aproximadamente se concentraron en el Parque Margarita Massa para realizar una marcha con dirección al recinto del Poder Ejecutivo para protestar y demandar una reunión con la gobernadora. De no ser así, advirtieron con instalarse en plantón indefinido hasta ser atendidos. Entrevistado previo a la marcha el secretario general de la FEDEJ, Luis Vargas Gutiérrez indicó que durante el gobierno anterior de Héctor Astudillo estuvieron luchando dos años en la gestión de la regularización de claves de directores, supervisores, de jefes de sector y claves bajas en educación indígena preescolar y primaria, pero que lamentablemente no se pudo lograr nada. Con el anterior gobierno de Astudillo estuvimos prácticamente dos años en la lucha tras la gestión de la regularización de las claves de directores, de supervisores, de jefes de sector y la regularización de claves bajas en educación indígena preescolar y primaria, al igual algunos casos especiales que traemos con algunos compañeros. Posteriormente a que no se pudo con el anterior gobierno, se mostró desfasado de poder apoyar. Tuvimos una lucha de alrededor de siete meses en la Ciudad de México. Logramos dialogar en siete ocasiones con la maestra Delfina, la secretaria de Educación Pública. Tuvimos siete minutos firmadas donde se iba a apoyar al frente de directores encargados del estado de Guerrero y en la última reunión le turnó la problemática al estado porque ella decía que ya era nuevo gobierno y que aquí tendrían que solucionar nuestras demandas porque era prácticamente secretaría y la gobernadora los encargados de darle solución a la cuestión de las regularizaciones de los compañeros. Hemos tenido en el estado ya un acercamiento con el secretario de Educación. Él nos dijo que iba a haber apoyo, que no iba a haber problema, que se iba a dar solución a la problemática que trae Arrastrando FEDEC y muchos maestros en el estado. Hoy, a más de un mes que nos sentamos con el secretario, esto pues prácticamente aisló el diálogo, no ha habido diálogo, no ha habido acercamiento, es por ello que hoy vamos a realizar una marcha, una marcha para solicitar la audiencia con la gobernadora porque creemos que como es nuevo gobierno ellos ver pues la posibilidad de que solucionen y de lo contrario estaríamos regresando a la Ciudad de México dándole inconformidad que ni el nuevo gobierno de la cuarta transformación en Guerrero ha podido con el paquete de FEDEC. Además señaló que durante siete meses que se mantuvieron en lucha en la Ciudad de México lograron establecer siete reuniones con la secretaria de Educación Federal Delfina Gómez Álvarez quien turnó la problemática al nuevo gobierno morenista encabezado por Evelyn Salgado quien se encargaría de dar solución a las demandas del FEDEC. Vargas Gutiérrez añadió que ya tuvieron un acercamiento con el titular de Educación en el Estado Marcial Rodríguez Aldaña quien les informó que se dará solución a la problemática que trae arrastrando la FEDEC. Finalmente el líder del FEDEC advirtió que si no son atendidos hoy mismo se instalarán en plantón indefinido afuera de la sede del Poder Ejecutivo. La marcha avanzó sobre los carriles centrales del Boulevard Vicente Guerrero con dirección al sur de la ciudad para protestar en la también conocida Casa del Pueblo.